Desde Villajuana, tenemos aquí al Quincy. Quincy, cuéntanos un poquito de tu trayectoria y cómo surge lo que es el Quincy. Oh, a mí me pusieron el Quincy porque a mí me gustaban demasiado los 115. Entonces los páramas me decían de que niño 15, niño 15, niño 15. Decidí ponerme Quincy. Y dime del tema que está sonando, está bien pegado. Chuquiteo, chuquiteo. El chuquiteo. Cuéntame ese tema. ¿Quién te escribió esa letra? ¿Y de dónde surge lo que es el chuquiteo? O sea, yo mismo fue el que escribió mi letra. Yo mismo fue el que hice todo lo mío. Y me llegó la idea de cantar eso porque, o sea, lo que yo canto en esa canción es lo que se vive en mi barrio. Mi barrio todos los días es un chuquiteo, un juidero. Cuando se tira de escribir los tígueres volando platos, que los tiroteo. Decidí hacer esa canción por eso, por lo que se vive en mi barrio. ¿De dónde es el Quincy? De Villajuana. De Villajuana. ¿Y qué otro tema viene por ahí? Me dice que sigue escribiendo, sigue metiéndole mano. Claro, estamos puestos, de verdad. El otro tema que viene ahora se llama a las 3 de la mañana todo lo va a creer son princesas. ¿Cómo? Pues estaría un poquito de eso, ya lo otro conocemos. ¿Cómo viene eso? Las chuquimales están bajando un manito el sonido pesa, no digo yo. No me ven el que yo lleno el prende. Ya no beben rome, ya los que beben cerveza. A las 3 de la mañana todo lo va a creer son princesas. Y para los tígeres que se quieran poner de creativo, todos los temas míos están a mi nombre ya, porque no quieran copiar. Bueno, ¿qué decidimos las redes sociales donde se pueden seguir o los amigos que siguen este canal? O en YouTube me pueden seguir como el Quincy y en Instagram como el Quincy, rayita abajo, oficial. Quincy, K de kilómetro, I, N, X. Quincy, dime, vi una colaboración recientemente con los 12 discípulos. Sí, esos son los hermanitos míos, el sur y esa gente, similitos. Esa gente son de verdad, mía, 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 mía. Y te vimos en tarima ahí también, ahí viene el canal de YouTube, subiste a tarima y la gente se volvió loca con el tema. Rompiendo la fiera y por la oportunidad que nos dio para un 90 también, por cantar la fiera y rompimos. Pusimos a esa gente a beber por pila, fue. ¿Algún mensaje, un último mensaje para tu gente que te siguen? Que confíen en Dios, que Dios la vuelta ahora mismo, confíen en Dios y ya, y maná.